La mañana de este 16 de febrero, el Centro de Convenciones Expotam Reynosa fue sede del segundo encuentro de gobernadores del noreste de México con la Embajada de Estados Unidos a cargo de Ken Salazar. También asistieron los cónsulos de Estados Unidos de Nuevo Laredo de Ana Kim, Matamoros Yolanda Parra y Monterrey Roger Rigaut, además de los representantes del CBP con sede en el Valle de Texas y el subsecretario adjunto para México y Canadá de la Oficina del Hemisferio Occidental. En dicho encuentro, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dio la bienvenida a Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila y al embajador Ken Salazar, con quienes abordó temas relacionados con infraestructura binacional, energía, medioambiente y migración. Como yo ya está en el segundo encuentro, toda vez que logramos platicar acerca de tres temas fundamentales para el desarrollo de nuestra, esta región, de estos tres estados y de Estados Unidos. Una de estas tiene que ver con el tema de infraestructura. Y hablamos acerca de las infraestructuras que se tienen que llevar a cabo en diferentes luces o contenidos para facilitar el comercio internacional que se lleva a cabo en México y Estados Unidos, con cuenta que cerca del 50% de la inversión que se da entre México y Estados Unidos pasa entre los estados de Colombia, Colombia y Tamaulipas. Un segundo tema tiene que ver con una de las educaciones más importantes que tiene el estado de Colombia. También tiene que ver con el tema de energías en líneas y medioambiente. Aquí se aplicó acerca de las verdades que tienen estos tres estados. El empuje que se puede dar para seguir generando energías en líneas y cómo este tema es un tema que nos interesa a todos porque permite que lleguen más empresas a estos estados. Un tercer tema, no menos importante, tiene que ver con el tema de migración. Las acciones que podemos llevar a cabo en conjunto por parte de los presiones de los gobiernos, especialmente el gobierno federal, a través de este instituto nacional de migración, los gobiernos estatales para evitar el mayor grupo de los grupos de inmigrantes. Así es que ha sido de verdad una reunión muy favorable, en la cual va a tener un claro mensaje de que si hay manera, si hay manera de que la región noreste y Estados Unidos pueda ser altamente competitiva, traer mayores inversiones, generar más empleos, pero sobre todo asegurarnos que podamos mejorar la calidad de vida de las familias que admiten la población de la frontera. Un mensaje es muy claro, vamos a seguir trabajando de la mano. Cuenta el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajador Ken Sanlazar, a cuenta con unos aliados aquí en los estados colores de nuestro país. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos de América en México, Ken Sanlazar, reconoció el liderazgo de los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila por impulsar una agenda de desarrollo regional y de colaboración con las autoridades estadounidenses. Asimismo, coincidió en dar continuidad a la colaboración, comunicación y coordinación entre los gobiernos de la región noreste del país y Estados Unidos, a fin de fortalecer la competitividad, seguridad y el bienestar de la frontera y sus familias. Tuvimos una reunión muy buena porque estamos hablando de una región, estamos hablando de tres estados donde la conversión que embajan nuestras naciones se ve por los días, por los años.